La ovejasada 5 hombres motosierra captados en cámara Hola chicos, ¿están listos para disfrutar el nuevo videito? Acto para todos los géneros, hombre, mujer y randoms también Interesante Si tú, al igual que yo, eres un otaku escondido Hola mamá, soy otaku y me gusta Sasuke Seguramente ya has visto la serie de anime Chainsaw Men O en español, El Hombre Motosierra Donde nos cuenta la historia de Denji, un joven atrapado en la pobreza extrema Que se gana la vida trabajando como un cazador de demonios Con la ayuda de su fiel amigo canino, el tierno Pochita También conocido como el demonio de la motosierra Pero cuando Denji es traicionado y pasa a mejor vida Pochita decide fusionarse con él Y es ahí donde nace el Hombre Motosierra Como todo buen manga, esta historia se volverá cada vez más y más turbia Número 5 Luego de haber pasado todo el día con su novia ¡Ay el amor! Este joven regresó a su casa muy tarde por la noche Y cuando llegó al estacionamiento de su edificio Se tocó frente a frente a un hombre de apariencia muy extraña Preocupado, se bajó de su auto ¡Metente! ¡No lo hagas Goku! ¡A la bestia! ¿Pero qué ven mis ojos? Diosito, ayúdame, no quiero visitar a San Pedro todavía Prometo que voy a dejar el anime y los mangas ¡Mentiris! Después de ver este video, no tengo dudas ni tampoco pruebas De que el Hombre Motosierra no existe en la vida real Dale like si tú piensas lo mismo Y si no es así, toma tu ¡Onichan! ¡Dinos Onichan! ¡Onichan! ¡Qué menotorio! Número 4 Ahora tenemos a esta mujer que asegura ser Máquima, la cazadora de demonios ¡Esta p*** está loca! Y por si eso fuera poco, cuenta que se ha casado con el mismísimo Denji El Hombre Motosierra en la vida real Gente, en serio, que alguien me explique qué está pasando aquí ¿Qué es esta m***a? ¿Qué estamos viendo? Si alguna de estas imágenes te es conocida Despierta, despierta, no es real Pobre Denji, lo usan para podar el césped Esto es lo que los inocentes de los hombres callan Obviamente, el video es más falso que el amor de ella ¡Mentiras! ¡Tú verás moraz de base de mentiras! Número 3 Este hombre junto a su equipo de trabajo Llegaron hasta una casa que supuestamente estaba maldita Ya que él es todo un experto en eventos paranormales Así que si se te sube el Ayuwoki O si se te ha entrado el espíritu del Free Fire Diamantes para el Free Ya sabes a quién llamar Y mientras se encontraba haciendo su limpia Y esas vainas que se hacen para sacar los demonios que nos quieren visitar ¡Satanás! ¡Por Satanás! ¡Fuera Satanás! ¡Jesucito, ayúdame! Fueron interrumpidos por los espíritus chocarreros Bueno, no, comenzaron a escuchar el ruido de una sierra encendida No, estás pendejo, me estoy cagando de miedo Aunque se les puso la piel de gallina Decidieron seguir el ruido Exijo repetición y con zoom por favor Esto debe ser una broma Exacto, pero no caeré en la trampa Número 2 Una manchita de buenos amigos se habían reunido para jugar una partidita de fútbol El encuentro se había pactado en el campo deportivo de su vecindario A las 3 de la madrugada Es que acaso no ven los videos de la oveja asada A esa hora no se hace nada Porque esa hora está maldita Es la hora del diablo Bueno, que conste que yo se los advertí ¡Aléjate Satanás! Al llegar se encontraron al aterrador hombre motosierra Que se había apoderado de las canchas deportivas Les traigo amor Los jóvenes en lugar de asustarse sacaron sus teléfonos móviles Y empezaron a grabar y fotografiar a la extraña criatura Eso es algo que no se ve todos los días Número 1 Por último, en una noticia noticiosa Verdaderamente informativa y 100% real no fake Informó que las cámaras de seguridad de un centro comercial en el país de Japón Captaron algo que ni el más otaku de los otakus se lo creería ¡Pero qué chingados es esa maldita! Al parecer, el hombre motosierra estaba haciendo su propia fiesta dentro del centro comercial Luego de ver este video, solo puedo decir Denji, si piensas hacer una nueva fiesta Y están todos tus amigos, los demonios y cazadores Me invites por favor Si te gustó el video, no olvides de dejar tu pedazote de like Y si eres nuevo por aquí, suscríbete Nos vemos en el próximo video